hola que tal bienvenidos un día más aquí estamos a las puertas de la segunda etapa del giro de italia pero antes quería enseñaros una cosilla porque el otro día cuando grabé la etapa me pareció ver que entró un grupo cortado y he estado repasando y me da cuenta que sí que unos 40 corredores han llegado a cuatro minutos debe ser que hubo una montonera o algo y se abrió hay una brechilla he estado mirando a ver si había corredores así algo importante y tal y va aunque mole más es el más importante creo que he visto la verdad que el tío palma y cuatro minutillos pero bien se le ha complicado el giro la verdad y creo que fue una montonera por una caída o algo porque han abandonado cinco tíos y pasa la primera etapa es imposible que abandonen si no por lesión o algo pablito lastras joder qué mala suerte daniel martín se ha caído el tío debe ser que se ha caído vamos digo yo más marc rensado no no sé si se pronuncia así pero vamos marc marc seguro otro que abandonado la primera etapa y ha habido ahí sorpresón que lo estuve repasando y cuando lo grabé me pareció haberlo visto pero luego lo tuve que editar y no lo pude poner aquí tenemos la tapita 17,3 kilómetros de crono a que tal se nos da esto está guay a ver tío qué pasa y llevamos en mayo de amarillo con jonizadirre o sea el mayo de amarillo perdón la maglia rosa bueno pues ya empieza la crono crono por equipos miles ahí todos los tíos no sé en qué orden salimos la verdad aquí va el sasso a ver cómo corre el primer equipo que ha salido era loto vamos a ir viéndolo un poquito a ver cómo cómo es eso me imagino que lo dejaré entero porque al ser por equipos no creo que salga muy largo si no ya lo recortaré y ya está ya que hay un buen repechillo lo que sí que voy a hacer es cuando salga mi equipo pararlo porque tengo que ponerles a todos más o menos de esfuerzo no quiero qué se pille el toro ya sabéis que no me gusta parar lo que me gusta así que sea todo en directo en directo sabe sin parar y sin nada aunque eso me lleve a a que si no reaccionó rápido perderlo pero bueno me da igual es que lo suyo 11 43 ha hecho aquí el loto a ver sasso 11 43 segunditos raya sac hubo miras ha hecho una un buen parcial parece no porque de raíz a seguramente sea fuerte hay movistar que ya tiene uno menos y pablito joder pues mira quien paso de movistar que guay está el traje de movistar me gusta mucho me gusta la verdad camón dale pro cycling terceros en ese punto intermedio mira banca soleil el banca soleil daron 12 segunditos y le tienes al tío ha hecho un tiempazo ahí movistar eh ah bueno claro que orden salimos no nosotros salimos los los últimos no si tenemos la maglia rosa ah es que no me entero de nada claro 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 vaya tela si la princesa no está sin nunca pues eh ah Mira Fabily el tío Como chupa cámara Fabily Mira ya que casualidad pues justo sale Fabily Mira que ahí vamos nosotros chavales Ahora lo paro Bueno ya los tengo aquí preparaditos Lo he intentado hacer más o menos como Me explicó mi Mi amigo Aron No sé si lo haré bien o no Ya digo que no juega nunca ninguna Crono por equipos pero bueno lo he intentado poner así Los que menos tiempo van a estar Que son los más malillos los he puesto a 99 De forma para que se gasten a tope El cachito que estén Inchausti Castroviejo Izaguirre, Cobo Inchausti y Castroviejo son las mejores que tengo En Crono a esos he puesto 20 segunditos A Inchausti le he puesto 18 Y a Castroviejo 20 96 no sé si estará bien así Pero bueno por intentarlo tampoco perdemos Nada más así aprendemos Sky de momento el primero Al mismo tiempo que Blanco Que menudo a Crono se han marcado los tíos Vamos chaval Hace ahí un esfuerzo Tampoco se ve que sea muy durilla Yo creo la Crono Que no sé por qué los pantalones El culot no es Rosa también Yo juraría que antes Era la equipación entera ¿No? Queda más guay así yo creo ¿No? Con tal equipación No solo El mayor de arriba O sea la parte de arriba El mayor Ya Castroviejo Justo en la subidita le toca tirar a él Está destrozando aquí A Cristian Albacete Bueno bien para el equipo Pero es que yo no sé Si se queda descolgado ¿Qué pasa? Joder es que estos dos paquetes Que tengo aquí Descolgadillos Venga aguanta chaval Vamos que ya se acaba lo duro Eso es malo ¿No? Venga tira para abajo tío Bueno es lo que hay Es que estos son muy malos Muy muy malos Pero bueno es que no tenía más Para completar el equipo A ver vamos a ver el final Fíjate esto Esto es todo lo que me están perdiendo Ah si no he visto el tiempo Que hemos hecho ¿Qué? Ni salimos ¿No? Joder Vaya cronos Nos hemos marcado Ni salimos chaval Qué malos hoy macho Bueno si es que nunca había jugado ninguna Dale Wiggins Joder que menos equipo Lleva el Sky ¿No? Mejor que Arturo ¿O qué? Wiggins y From Ural Mayor de líder Buah que habré perdido Tela de tiempo ¿No? Joder A ver Mira esto sigue igual Lo mismo Mira el Lander ¿Lander mejor joven? Joder Vamos a ver Nos hemos coronado Nos hemos coronado En esta etapa La tenemos perdido tío Bueno Un minuto Siete Siete segunditos Y en Izaguirre Bueno si es que somos muy malos Ya lo he dicho Que no tengo ni idea De jugarla He seguido Vamos tampoco Que no me acordaba muy bien También lo que el Aro me explicó ¿Sabes? He hecho más o menos Lo que recordaba Pero vamos Que es que Tengo que aprender Tampoco llevaba muy buena gente Eso también es cierto ¿Sabes? Que el Sky Menudo equipazo Lleva para Menudo equipazo Llevan en giro ¿Sabes? Eso es verdad Que tampoco he contado con ello Si era de mi equipo Seguramente sea de los peores Porque dos que se me han quedado Descolgados Y Ya no Creo que llegan los últimos Ahí Bueno Esto es la general Esto es la general No, esto es la etapa Coño Bueno Hemos hecho lo que hemos podido ¿Sabes? A seguir luchando No queda otra No hemos quitado esta etapa ¿Sabes? Que es lo que peor se me da Así que nada La siguiente etapita Hay un poquito de repechito A ver si pescamos algo Y mejoramos la cosa Venga chicos Hasta aquí La etapa 2 De este giro Un poquito De ficcionadillo Pero bueno Queda mucho, 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 mucho Podemos seguir para adelante Saludos Gracias por verlo como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo A cuidarse